A la luz de las estrellas Empuñaba su guitarra Le cantaba a la botella El alcohol compasional José Manuel del Borreco Quien eres se apellidaba Lo quería mucho su brillante Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa Ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite Donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Y dejaba el más grande amor Y así merito primo suena El corridoso del Borreco El Borreco No era todo Porque siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina El mitarlo a la parada Cuando llegó Marcelina Marcelina tenía abrazada Cuando estaba en las cantinas No sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino Y dejaba el más grande amor Vámonos con otro bueno corrido Oigan Son los tres gallos pues oigan ¡Gracias! ¡Gracias!